Muy bien, ahora sí, llegó el momento de recibir a nuestro invitadazo. ¡Ya lo vieron! Él es un comediante de época. Un fenómeno de las redes sociales. Una persona que nos ha enseñado cómo se maneja la industria de las risas. Está con nosotros el maestro, ¡Franco Escamilla! ¡Eh, eh, eh! ¡Franco! 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 ¡Franco Escamilla! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me dio coraje! ¡Toma asiento, por favor! ¡Qué es lo Franco! ¡Oye! ¡Franco! 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 ¡Ya! Suficiente, ya caí, ya. ¡Franco! ¿Está bien? ¡Suficiente! ¡Franco! 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 Sí, yo creo que también es importante hacer. Tenemos un programa, ¿qué hacer? ¡Ya cállense la ch...ada, ya! Es pesado. Oye, viejo, pues estamos platicando hace rato que también, o sea, tu carrera en los escenarios es más de 10 años. ¿Cuánto llevas desde que tomaste la decisión de vamos a hacerle a la mamada profesionalmente? Pues mira, trabajo en bares desde los 17 años y haciendo comedia desde los 26, 27 años más o menos. ¡Qué cabrón! Con 43, échale números. Ahí es cuando todavía tenía 27 años más o menos, hacía un show que se llamaba Hagamos el Humor. Y la premisa era eso, ¿no? Hacer el amor es bonito, pero hacer el humor te ayuda a hacer el amor. ¡Guau! O sea, ese fue de los primeros shows completos que tuviste. Sí. ¿Cuántos han sido en total? Pues es Hagamos el Humor, Rispida, Rapsodia y ya, Payaso, RPM, Venido al Mundo por la anécdota de Boyerista. ¡No, mami! Ladies Man, Gaby. Ya, no sé, hermano, como 10. ¡No, mami! 10. Y el que traemos ahorita, 1995. ¡Qué cabrón, güey! O sea, quizás este dato que viene aquí, ¿es cierto que tú tienes el ejercicio diario de escribir un chistito por día? Procuro. ¿Sí? Sí, 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 procuro de perdido un chiste. A ver, no todos son buenos chistes. No, 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 pero el chiste es estar ejercitando. Estar tirando al arco y a ver cuál entra y cuál no. Oye, viejo, yo sé que hay muchos temas que hablar, pero ahorita estamos consiguiendo en algo en la vida. Los dos tenemos amor por la máquina celeste de la Cruz Azul. ¡Una Cruz Azul, señores! ¡Este año es la décima! ¡Este año! ¡Este año es la décima! ¡Con Anselmi hasta morirnos! A menos que lo corran. Perdón que rompa este momento, te voy a mencionar una fecha. 26 de mayo del 2013. Ok. ¿Qué te dice para ti esa fecha? 26 de mayo del 2013. Estadio Azteca. Habremos perdido una final o algo. Final, pero no perdimos una final. Perdimos esa final. La del Clásico contra la América. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? Yo aún no perdono a Castro. ¿Perdón? Al jugador del Cruz Azul, Castro. Todavía no lo perdono. Todavía no. 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 Porque la gente dice que fue gol del portero de América, de Muy Muñoz. No. Fue gol de uno de nuestros defensas. Un autogol. Pues bueno, sé que a mí también me da mucho cólera este tema. Me dan ganas de sacarlo con alguien. Y creo que tenemos la persona perfecta. ¿Vino Castro? Para sacar nuestro cólera. ¿Castro no vino? Ah, bueno. Pero está conectado. No, yo me iba. No, no, no. No, Dios lo bendiga. Está conectado en este momento el que hizo el supuesto gol en 2013. Así es. Muy Muñoz. Muy, ¿cómo estás, mi querido Muy? ¿Qué pasa, mi Capi? ¿Cómo están, Franco? ¿Cómo están los dos? Viqueo Muy, ¿conoces a Franco Escamilla o no? Por supuesto, soy fan. Soy fan. Ah, muchas gracias. No me pierdo los especiales, todos los especiales que hay en plataforma los he visto. Muchas gracias, muchas gracias. Viqueo Muy, perdón que no te recibamos así con un aplauso tan grande. Seguimos dolidos, mi querido Muy. Sí, todavía duele. Franco, ¿quieres decirle algo específicamente de este tema? ¿Qué te costaba quedarte en tu maldita portería ese día? Eres portero, güey. El portero está en la portería. ¿Qué andas haciendo ahí? ¿A qué vas? Bueno, tenía que ayudar a mi equipo, tenía que hacer todo lo necesario para ganar. Al otro día, no contra Cruz Azul. No, mames, de verdad. No, 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 la verdad es que no importaba el rival, ahí era más una cuestión de orgullo, de no perder en casa, eso era lo importante. No importaba el rival. Me tocó al Cruz Azul, no importamos. Ah, ¿eran ustedes? Porque yo no lo he visto hacer eso contra las chivas, ni contra nadie. Porque las chivas nunca llegaron a una final contra nosotros, por eso. Oye, mi querido Moy, ¿has...? Dime. Nosotros somos bastante mesurados porque nos está viendo familia mexicana, pero ¿ha recibido ofensas todavía de aquel encuentro o no? No, de repente, en redes sociales nada más, ya saben que las redes sociales, pues el anonimato te protege y en redes sociales cada 26 de mayo pues hay mucha animadversión en mi contra, pero no pasa absolutamente nada porque cuando me encuentro la gente en la calle, hay muchos aficionados del Cruz Azul que se acercan a tomarse una foto conmigo, ¿eh? Claro. Pues es que somos gente educada. Ya sé, ya pasó. Somos gente educada. Yo creo que a ti se te hace raro porque tantos años han ido en América, pero también nada, o sea... Existen otro tipo de aficionados. No, te voy a decir algo, yo te odié ese día y se acabó. Yo lo sigo, digo, sí. No, no, sí. Pero, o sea, al final del día es un profesional haciendo su trabajo. Sí. Sí, o sea, y ni modo, pero sí, la gente que todavía trae ese resentimiento, nada, nada que ver. Pero qué feo gol, por cierto, ni siquiera estuvo bonito. Sí, golpe de oro. Te ayudó Castro, güey, o sea, iba para afuera. Vean el video, iba para afuera. Métanse a las estadísticas de ese partido y de la liga en general y fíjense a quién le acreditaron el juez. Y tú métete, pero... No te creas, no te creas, Moy, no te creas, Moy. No te creas, Moy. Gracias, Moy, gracias por conectarte. Un capo, Moy, un capo. Eres un capo, un ídolo. Estas habilidades, lástima que los usaste para lastimarnos. Para el mal. Te queremos decir con todo respeto... Sí, sí, sí. No lo digas. Nos permites... Con todo respeto, nada más para una cuestión terapéutica. Que sea como cerrar el ciclo. Sí, para cerrar el ciclo. A Franco y a mí y al público, mentarte la madre, nada más, pero como pero de amigos. De compas. Que sea por la anécdota. Sí, muy bien. Bien, bien, bien. Sí, Moy. Dale, suéltenlo, suéltenlo. No será la primera ni la última. Listos. A las tres. Es uno, dos, tres. Chica, tu madre, Moy. Ok, ok. Moy. Ok, a las tres, va. Una, dos, tres. ¡Moy! ¡Chica, tu madre, Moy! ¡Te queremos, amigo! La voz de muchos cruzasulinos. Un gusto, Moy. Abrazo, enorme, abrazo. ¡Máximo respeto, Moy! Oye, sí. ¿Ya? ¿Estás bien? Sí, sí. Fue un pequeño regalo. Si hace falta esa catarsis. Sí. Para la gente de la América, sacar eso que traes. Hay que traducir, hay que traducir. Es como después, como cuando lloras, ya duermes bien rito. Ya salió todo. ¿Verdad que sí? Es como que te cae algo mal y lo vomitas y dices, ya, ya salió, ya salió. Dormir a gusto. Para siempre. Oye, tú tienes algo que la verdad a mí se me hace muy chistoso, que son... No, tú estás mal, güey, no descontando esas cosas. No, 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 no. No físico, sino composiciones musicales con las cuales le echas carrilla a otra persona. Claro. Son las sanmarqueñas, pero aquí les vamos a llamar las capiqueñas contra fans de la muerte. Varios fans tuyos quisieron prepararte capiqueñas a ti, al maestro, con esos... Así es. Así es. ¿Se atreven a usar los trucos contra mí? Así es, así es. Vienen a partir de la admiración y del cariño, acompañados de mi compa Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Por qué? Pues la verdad me llamo Irving, nomás que la producción me puso George. Todos los guitarristas se llaman Jorge en esta producción. Así que presento... Ni te pregunto cómo te llamas, hoy eres Jorge. Jorge, muy bien, Jorge. ¿Qué más el primer fan, por favor? David, ¿cómo estás, David? ¿Dónde eres, David? ¿Qué le compara? Del hermoso y bello Estado de México, Naucalpan de Juárez. ¡Qué miedo! ¡Ah, cómo no! El hermoso Estado de México, uy, tan bello. Ah, sus playas. Sus playas, sus catedrales. Sus catedrales, güey. Muy bien. Entonces, ¿estás listo, viejo? Estamos listos, padrino. Adelante, mi querido Jorge. Hálese, viejo. Franco Escamilla conduce, en el cerro de la silla, ya descansa un poquito, te lo rega a tu rodilla. ¿Te contesta una y una o...? Si tú lo sientes, puede responderle. Ok, ok. Perfecto. ¿Te gustaría o no? Sí, ¿le puedo contestar? Adelante, mi querido Jorge. Venga, cerrar un gusto. Quiere que le dé descanso a mi pobre rodilla. Mi rodilla aguanta un chapato. Pregúntale a tu familia. Ahí está. Atendido, atendido. ¿Quién sigue? ¡Venga, Alex! ¡Venga, Alex! ¿Cómo estás, mi Alex? ¿Sí te llamas Alex? Yo así me llamo Alex. Yo me llamo George, pero le dios ese cabrón. Él es Alex, yo soy George. Ah, mi Alex. ¿De dónde eres, mi Alex? De mi bello zona esmeralda. Eh, son esmeraldas. No sé, pero... Atizapán. Ah, bueno, de Atizapán. De Atizapán. Te noto un poquito nervioso. ¿Será porque estás frente al maestro Franco? O frente al maestro. O frente a mí. Estoy con George. Ah, estoy con George. Muy bien. Adelante, mi querido Alex. ¡Suéltalo! Ya pones puras excusas. ¿Cómo te...? A ver, enséñame, porque yo no sé, es... Primero es... Ok, te dijo pelón. Te dijo pelón, ok. Me dijo pelón, este p*** de camasillo, prefiero estar pelón, que tener pelo de fundillo. ¡Eso! Bueno, bien contestado, sí. Sí, hombre. Mira, va con el chile, mira. Sí, hombre. ¿Estás, señores? Mi Eder. Eder, hombre. Ah, gracias. ¿Sabes qué? ¿Te vas a llamar? ¡Ay, caray, sumo! O que el sonidista está en mi contra. O que está chispeando. Está chispeando, ¿no? Te vas a llamar Jorge también. ¿Cómo no? Muy bien. ¿De dónde eres, mi querido Jorge? Del Arabronx. Del Arabronx. Del Aragón. Está prendido por allá. ¿Tienes novia, esposa? Es complicado. Es complicado. Está solo el vato. Solo el vato en su vida. O anda con una casada. ¡Uy! Puede ser, puede ser. Muy del Aragón hacer eso. Sí, el Aragón se da mucho. Adelante, mi querido. Franco Escamilla es muy bueno. Pero ya cambia tus chistes. Pareces enciclopedia. Oye, qué bueno. Criticar el contenido del maestro. Por favor. Ya lo hicieron enojado. El que me quiera atacar. Pues que venga y que se forme. Ya le miraste los dientes. Pues el ha ch... Un Transformer. El ha ch... Un Transformer. ¡Me saludas a Bumblebee! No, m... Él es... El Osva. El Osva. Osva. El Osva. El guionista... Guionista de La Resolana. No me digas. Así es. ¿Tú haces los chistes del Capi? Ponto. Algunos, algunos. Sí, también es comediante en ascenso de stand-up. No me digas. Así es, vayan a ver al Osva. Tiene los hue... De venir a... ¿Qué? Y atacarte. A ti, Capi. A ti. Esta es para ti. Y venir a atacarte a ti. Porque entre gitanos no nos leemos la mano. Ay, hijo de la ch... Muy bien, adelante. Capi es de Aguascalientes. Y Franco de Monterrey. Capi, ponte bien los lentes. Pa' que veas quién es el rey. Ay, hijo de la ch... O sea, fíjate, está insultando a su patrón. Es que poca madre. Se está jugando el trabajo. Adelante, Jorge, Jorge. Adelante, Jorge. Él me vino a ofender y trabaja en La Resolana. Me voy a desquitar directamente con tu lana. ¡Gracias, mi Osva! Un aplauso para Osva. Un último día de trabajo de mi Osva. En su despedida de La Resolana. En su despedida. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.